Más flores que en la tierra y rocas que en el mar Hay mucho más azul que nubes negra Es mucha más la luz que la oscuridad Digan lo que diga, digan lo que diga, digan lo que diga De los demás Hay mucho más amor y odio Más besos y caricias que mala voluntad Los hombres sienten y se adoran Y adoran lo que sueño, nada más Digan lo que diga, digan lo que diga Digan lo que diga, digan lo que diga De los demás Digan lo que diga, digan lo que diga